Hola amigos, soy Jorge de Ferrogario y os voy a mostrar este saco de pluma de ganso polaco del fabricante Criterion, un saco realmente ligero, ya que tiene una temperatura de confort de 0 grados y un peso de 530 gramos, y realmente minimalista, ya que embalado tiene una medida de 25 por 11 Jorge, embalado de 25 por 11, esto es enorme, bueno, cuando los enviemos, os lo enviamos así directamente en esta funda de almacenaje, ya que no hay que tenerlo en su bolsa de transporte porque va muy comprimido y no es bueno para la pluma, entonces, esta bolsa, que es para tenerla cuando no la estemos usando, os lo recomiendo así ¿Cómo se queda almacenado? Os lo voy a poner aquí, sería así, esto sería una medida aproximada que nos dice el fabricante que tiene una medida aproximada de 25 por 11, he puesto aquí la botella de nariz, vamos a ver, cuanto más lo podemos comprimir muchísimo más, yo aquí lo he metido sin comprimir, sin forzarlo de todo, pero bueno, si queremos presionamos, nos sentamos encima y podremos ganar todavía muchísimo más espacio tiene un peso de 530 gramos, una temperatura de confort de 0 grados bueno, vamos a ver a continuación las características del saco saco de ganso polaco pluma, aquí, es importantísimo, porque el fabricante criterio elige ganso de pluma polaco y en este caso eligen esto porque el down es de una altísima calidad, ya que los gansos tienen que soportar temperaturas realmente bajas de temperatura, entonces es un ganso que está preparado para las bajas temperaturas tiene un peso de 530 gramos vamos a ver a continuación tiene, esto es importante para que lo sepáis, los datos que os lo digo porque hay mucho, mucha información en alguno falta información, entonces os voy a dar la máxima información posible de este saco para que cuando vayáis a compararlo con otros otros sacos veáis las diferencias la pluma de ganso, que es muy importante, de la procedencia donde es este por ejemplo tiene una relación de pluma de ganso de 96-4 que quiere decir, un 96% de plumón, que es lo que realmente aísla y un 4% de pluma fino veréis que hay mucho de 85-15, pues este es muchísimo mayor y otro dato que tenéis que comprobar siempre es el fill power es 870 el fill power es muy importante la cantidad de relleno que tiene de ganso de down es de 200 gramos saco de momia temperatura de confort de 0 grados el tejido exterior es el Pertest Quantum es un material muy resistente, ligero nos viene el Denier es muy fino y muy resistente para que no se nos escape la pluma tiene repelencia al agua de WR no quiere decir que sea totalmente impermeable tiene su repelencia al agua es valgante no le indica la columna de agua pero es repelente al agua y transpirable también que eso es muy importante vamos a ver a continuación la solapa que tiene aquí para cerrarlo cremallera una banda de frío en toda la cremallera para que no perdamos puntos de frío aquí en la parte de la capucha tendremos una tanca para cerrarnoslo y otra cosa muy importante es la construcción de los tabiques para en donde se almacena y no tengamos puntos fríos este sería el color y este sería el Quantum 200 con tejido exterior Pertest Quantum una temperatura de confort de 0 grados nada, espero que esta información os haya servido ayuda un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!